Bueno parceros, bienvenidos al primer vlog de este año 2024 en este canal de YouTube. El día de hoy vamos a ir a ver el partido debut de este primer semestre de Liga del Pereira contra el Deportivo Cali, así que acompáñenme a ver qué pasa. Bueno muchachos, ya estamos acá en el estadio. Datos previos antes de entrar al partido. El Pereira tiene mala racha en partidos inaugurales. No ha ganado ninguno desde que ascendió en 2019. Solo hubo un empate contra la Alianza Petrolera. Y hace 6 meses, precisamente contra el Cali, perdimos 2 por 0 en el partido inaugural. Así que yo creo que hoy pueden cambiar las cosas. El Pereira se reforzó muy bien. Hoy vamos a poder contar con casi toda la plantilla. Menos Wancho Ríos y Johnny Vázquez. Wancho Ríos está suspendido, Johnny Vázquez está lesionado. Pero papi, no importa, el resto son unos jugadorazos. Y yo confío muchísimo en que hoy se va a romper esa mala racha, parcero. Bueno parceros, ya estamos acá en el parco. Vamos a ver cuánto queda el partido de hoy. ¿Qué dices, Salo? ¿Cuánto queda? Yo digo que queda 2-1 ganando 3-0. Yo creo que gana 2-0. ¿Usted qué dice que hace los goles? Yo digo que es Carlos Darwin Quintero y Jesús Cabrera. Parcero, yo creo que los goles los va a hacer los 2 Darwin. Vamos a ver cómo queda esta vuelta. Y comenzó esto, señores. Tiene la esquina para el Arcanes, muchachos, centro. Péguenle. 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 Tiene la esquina para el Pereira. ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! 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 Ahora... ¡Pégale! ¡No! No mamis ha acabado el primer tiempo. 0-0. ¡El pelí mineral ha tenido varias en cara el taigiON. Una por ahí quedó VitIera pero no hay aquí paz en el segundo. Bueno parceros del primer tiempo, La verdad, el Pereira hubo muy bien, el Perico hubo excelente, Carlos Darwin está entonado, Piedradita está entonado, también hubo muy bien al pelado debutante Álvarez y también hubo mucho el partido de Nicolás Giraldi. Vamos a ver este segundo tiempo a ver qué nos depara muchachos y la buena. Bueno, parceros, ya comenzó el segundo tiempo, vamos a ver qué pasa. Pégale, 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 pégale Darwin. Pégale, 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 pégale. Pérez, pégale, pégale, pégale. un hombre para el cali, una maricita por acá, un gran centro y mira que la de ahí, chao, nos voy a ver, chao Dale los parceros, que buen centro ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Gol de puta! Hay de ahí, hay de ahí, hay de ahí, hay de ahí Hay de ahí, hay de ahí, hay de ahí, hay de ahí Hay de ahí, hay de ahí, hay de ahí Ya no está bajando el partido, tiene buena opción Que, bueno, lo tuvimos a pensar en el lado Bueno, parceros, acabó el partido, la verdad, la verdad mereció más, para mí, hubo mejor que el cali Incluso no es de mereces, sino de hacer goles El periodo tuvo cosas interesantes, que se pueden cubrir en los partidos que siguen La verdad, muy buena impresión el equipo Y para adelante, papi, que eso apenas empieza Bueno gente, mi conclusión del partido Es que el Pereira jugó muy bien el día de hoy Para mí, incluso jugó mejor que el cali Mereció de pronto el triunfo, pero eso no es de merecer Eso es de hacer, y el cali fue más efectivo Tuvo menos llegadas, pero hizo los dos goles Y empató el partido Pero creo que el Pereira tiene muy buenas cosas El planteamiento de Lionel me gustó muchísimo Como se acoplaron los jugadores a ese planteamiento También me gustó mucho, y todavía hay tiempo Para que se acoplen y se acoplen mejor Este apenas es el comienzo, y vamos a ver qué pasa Y si le gustó el blog, parcero, suscríbase Dele like a este video, compártalo Y la buena, porque por acá vamos a estar muy activos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!